Hola, hoy es miércoles 17 de febrero del 2021. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de Volkswagen. Volkswagen, como podemos observar, se consolida en esta zona alrededor del 1.6186 y forma lo que conocemos como un triángulo simétrico. No está muy bien formado el triángulo, pero vemos como los rangos se van encogiendo, los mínimos de las velas diarias vienen siendo más altos que los anteriores y los máximos de las velas diarias vienen siendo más bajos que los anteriores. Desde aquí, desde la zona actual donde se encuentra el precio de Volkswagen, podría salir en cualquier dirección. Sin embargo, la tendencia llegando a la formación o al triángulo simétrico es ascendente. Por lo tanto, hay más oportunidades de que continúe en dirección de la tendencia principal. Hacia arriba, el máximo del triángulo alrededor del 1.7054, que también es el máximo de este año, podría actuar como resistencia. De salir hacia abajo, es posible que la media model exponencial de 55 días actúe como soporte, pero su soporte más relevante se encuentra en la media model exponencial de 200 días alrededor del 1.4697. La media model exponencial de 55 días mantiene un buen ángulo de inclinación hacia arriba y esto nos indica de que la tendencia alcista todavía se mantiene. Sobre el gráfico semanal, podemos ver de que por encima del máximo de este año, el precio de Volkswagen estaría entrando otra vez a los niveles previos a la pandemia. Y ya por encima de este nivel, el máximo del año pasado, junto con el máximo del 2019, también podría actuar como resistencia alrededor del 1.8673.